Hola amigos, soy Graciela Creps de Tobí. Hoy les voy a contar la historia del gobierno militar y las argollas de matrimonio. Cuando el gobierno militar inició la tarea de reconstruir la patria hecha a pedazos, se encontró con muchas sorpresas desagradables. Una de ellas fue que las arcas fiscales estaban vacías. Producto de la orgía de despilfarro del gobierno de Allende, no quedaba ni un gramo de oro para respaldar la moneda circulante. Entonces sucedió algo muy hermoso. Los ciudadanos generosamente comenzaron a adorar, a donar oro, medallas, cadenas, muchas otras joyas, recuerdos de familia. Pero lo más emocionante, al menos para mí, fue que comenzaron a entregar sus argollas de matrimonio. Este acto de amor a la madre patria honraba mucho a quien lo hacía y además lo distinguía, porque el banco central entregaba a cambio de la argolla de oro, una de cobre, con el correspondiente certificado. Millones de chilenos usaron orgullosamente sus significativas argollas por muchos años, algunos hasta su muerte, otros aún las tienen guardadas. Mis queridos amigos, hoy nos enfrentamos a las arcas vacías de los valores y principios. Nuestra patria necesita el oro de nuestros corazones ahora, la lealtad de nuestro espíritu y la valentía de nuestra presencia. Ya no podemos darnos el lujo de seguir inactivos en nuestro sillón favorito. Chile nos necesita, nos necesita nuevamente. No podemos hacernos los que no escuchamos. Estamos conscientes de eso y por consiguiente, tenemos el deber de ayudar a Chile nuevamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Hablando, hablando, usando las redes sociales. Mostremos nuestro temple y patriotismo. Mostremos que Chile nos importa, que nos importa el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Los que nos tienen acorralados son pocos. Nosotros somos muchos más, pero estamos callados. Hable con su familia y amigos. Muestre su argolla de cobre. Siéntase orgulloso de ser chileno y ser chileno de bien. Llegó la hora, amigos, de entregar el oro de nuestros corazones, la valentía de nuestra presencia y la lealtad de nuestro espíritu. Con mucho cariño les dejo este pensamiento. Hasta la próxima.